Hola, soy Marvin Pinto, soy abogado y notario guatemalteco, actualmente soy miembro del Consejo Asesor del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala por el área de Los Ángeles, del sur de California. Lo que puedo hablar un poco con amigo del Consejo Nacional de Atención al Migrante es que es una ley que lleva más de dos años, que en su inicio es un proyecto de ayuda a los migrantes en defensa de los derechos humanos, de sus necesidades básicas, pero en la actualidad no ha habido mayor funcionalidad por muchas situaciones que se han presentado, falta de recursos económicos, a pesar de que la ley lo establece. Ahorita actualmente con el Consejo Nacional y el Consejo Asesor hemos elaborado algunas enmiendas a la ley que posiblemente la otra semana estemos viajando a algún grupo del Consejo Asesor a nivel nacional a Guatemala a hacer un poco de trabajo de impulsar en el Congreso. Básicamente nosotros somos como un ente interlocutor entre el Consejo Nacional que está en Guatemala y la comunidad guatemalteca migrante, pero específicamente la defensa de los derechos humanos, entre otras cosas, interceder de las necesidades, las muchas necesidades de la comunidad migrante guatemalteca y esto puede incluir como hacer sugerencias al gobierno de Estados Unidos por la manera de cambiar las leyes de migrantes. Sí, sí, dentro de eso podría, existe la posibilidad de que podamos Inclusive hemos trabajado bastante sobre una posible reforma migratoria, sobre el posible estatus de protección temporal, lo hemos trabajado también, y todo lo que coadyuve al bienestar de la comunidad migrante guatemalteca en los Estados Unidos. ¿Y en el momento cuál es la situación del TPS para guatemaltecos? Pues el TPS para guatemaltecos ya hacía un año que el gobierno de Guatemala lo solicitó al gobierno de Estados Unidos, estamos en un impase que ni siquiera han dicho que no, pero tampoco que sí, entonces estamos en un... a pesar de que se ha hecho un esfuerzo de parte del gobierno, de parte de nosotros como migrantes, continúa todavía el impase, no sabemos a ciencia cierta si lo van a otorgar o no al TPS. ¿Y de...? ¿Viene otro de elecciones de Conamigua? Bueno, las elecciones de Conamigua es cada dos años, en diciembre tenemos nuevamente elecciones para renovar el periodo del Consejo Asesor, de los miembros del Consejo Asesor del área acá en Los Ángeles que cubre Hawái y Nevada. Somos el Consejo Asesor, el Consejo Asesor a nivel nacional hay 11 consulados y hay dos miembros por cada área, por cada circunscripción consular, o sea que habemos 22 miembros. Y el Consejo Asesor en pleno somos como un ente mediador entre Conamigua Guatemala y la comunidad migrante, somos como el enlace, ¿verdad?, para ver qué es lo que necesita realmente la comunidad migrante y hacerlo trasladar a Guatemala con Amigua. Lamentablemente dentro del Consejo Asesor y de cualquier otra instancia del gobierno hay elementos que tienen intereses propios muy particulares y pues no estamos en contra de eso, cada quien pueda tener sus propios intereses. Lo malo es que utilicen una instancia que es para beneficio de la comunidad migrante, para beneficiarse ellos a nivel propio individual. Entonces utilizan al Consejo Nacional, al Consejo Asesor y todo lo que puedan ellos aprovechar para su participación tal vez política partidista en el futuro, en grupos de conservadores, partidos conservadores de derecha, que a última instancia les importa poco la comunidad migrante guatemalteco. Y lo hicieron con amigos algunos coyunturas para consultar el pueblo general de Guatemala. No, no ha habido eso. Por eso vamos a viajar la próxima semana un pequeño grupo del Consejo Asesor, avalados por el Consejo Asesor, vamos a reunirnos con alguna gente del Congreso para impulsar las reformas que estamos haciendo a la ley de economismo, para que sea más funcional. Y dos, queremos reunirnos con los diferentes sectores de la sociedad civil y otras organizaciones para que el tema migrante sea un tema, un tema que se pueda ser parte de la discusión adentro de Guatemala, porque creemos que el tema migrante no ha sido muy relevante adentro de Guatemala. Entonces, dentro de las reuniones que tenemos con la sociedad civil, es con la agrupación Projusticia, con el Colegio de Abogados, con la Corte Suprema de Justicia, con la Cámara Penal específicamente. Inclusive vamos a tener pláticas con sectores como la Procuraduría de Derechos Humanos, el CACIF, porque creemos que también ellos tienen que involucrarse y ser parte del tema migrante, porque hay muchos migrantes que están siendo retornados, que están regresando a Guatemala y ellos queremos en cierta forma que se involucren en el tema migrante para que de repente puedan ofrecerles trabajo a los migrantes que están siendo deportados a Guatemala. La Procuraduría ha hecho su mano porque les interesa también que no sean violados sus derechos al regresar a Guatemala todos los migrantes. El Colegio de Abogados, la Cámara Penal de la Corte Suprema, queremos en realidad que el tema migrante sea un tema que se pueda discutir y que sea de relevancia en la sociedad guatemalteca.